Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La gana de tenerla yo no pude, tú ves, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Encontrola en forma de evitarla, quitas llenas de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos el pano No fue la toque como un piano, tu mirada me dijo que estoy gana Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Pero después no sabemos, no me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que de tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La gana se espera el asiento Tengo un seguro Con la fucking sun sight Towards the tide, man